¡Muy buenas noches! Bueno, decía Julio Verne, ¿qué gran libro se podría escribir con lo que se sabe, pero uno mucho mayor con lo que se ignora? ¿La vacuna contra la ignorancia qué es? Si no tengo posibilidad de estudiar, por la razón que sea, preguntar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando tengáis una duda o cualquier cosa, preguntar. Pero preguntar antes de meter la pata. Recibo todos los días muchos correos de gente, incluso en comentarios, preguntas, o en Discord. Chicos, de verdad, chicas, preguntar antes de actuar. Ahora, preguntar, eso es como cuando voy al médico. Voy al médico y me duele el costado. Y me dice el médico, tú tienes apendicitis. Voy a otro médico y me dice, ponte una mantita en el estómago y tírate un cuesco. Ya verás cómo se te pasa cuando salgan los gases, qué es lo que tienes. Y efectivamente, al final, normalmente la solución más sencilla suele ser la correcta, pero preguntar. Fijaos que por el mismo dolor, dos soluciones distintas para dos cosas diferentes, ¿no? No es un hecho, es una comparativa, nada más. Alguno me va a decir, no, pero es que la apendicitis, que no, que no, que no va a poner la cosa. Simplemente por poner un ejemplo, que ya os veo aquí, que a veces se nos va la olla. Entonces, ante la duda, preguntar. Yo en muchos vídeos os pregunto, oye, ponerme en comentarios si ha habido alguna noticia de esto, alguna cosa. Porque yo no lo sé, no tengo ni idea. No puedo seguir todo, es imposible. Pero entre todos, entre una comunidad completa, sí que hacemos un algo más grande. Y entre todos, pues, si hacemos esa especialmente colmena, yo pregunto, yo respondo de tal que se intenta hacer en Discord, ¿vale? Pues oye, a lo mejor conseguimos, al final, hacer algo que vaya rodado, ¿vale? Bien, dicho esto, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues lo dicho, suscríbete y dale a la campanita. Vamos a poner el precio por aquí. SP500. Qué buen día ha hecho, ¿eh? Ha hecho un día fantástico. Fijaros que ayer se quedó al borde. Bueno, primero retesteó la media de 50. Se quedó al borde de 200 y patapam, para arriba. Muchos índices, vamos a verlo ahora, han hecho un movimiento similar. Y además, bueno, pues, con una configuración RSI bastante buena. Fijaros que aquí teníamos este canal descendente, esta línea de tendencia descendente que se rompió y, wow, venga, para arriba. Bien, llevamos unos días que no nos lo creemos y más con la que está cayendo. Por otra parte, ¿qué ha pasado en el Nasdaq? Casi dos puntos, también, otra barbaridad. 50 al borde, ¿veis? Otra línea, otro precio medio de mercado. Al borde y lo rompemos. ¡Pum! Bien, eso es otra cosa, también súper positiva. Igual, un montón de días que ni nos lo creemos lo que llamamos. ¿Qué más ha pasado por ahí? Pues tenemos el IBEX, un punto y pico. También el DAX, etcétera. Otro punto increíble. Bitcoin, 344. Ethereum, 379. De momento, se está desinflando un poquito, está perdiendo un poquito de fuelle. ¿Vale? No es igual. Es lo mismo, pero no igual. ¿Vale? Ya sabemos esas cosas. Entonces, es bastante importante ese cierre por encima de la media de 100. Importante este cierre, ¿vale? Del viernes. ¿Vale? Superarlo. De alguna forma, bueno, pues... Importantes cosas importantes que pasan hoy o que están pasando de momento. Yo creo que el día de terminar a verde, sea por encima de la media de 100 o simplemente pegado para intentar atacar la mejor mañana. No lo sé, pero el volumen. Importante es el volumen, ¿vale? Que ha vuelto un poquito a renacer. No está mal. No es un super mega volumen, pero no está nada mal. ¿Vale? Otra cosa es la línea de tendencia de mínimos que tenemos en el RSI. Sigue subiendo. Fantástico. Lo vemos muy bien en nuestro querido Alerts. ¿Vale? Toque, toque, toque. Y seguimos. ¿Veis? A ver si cierra por encima de esta línea roja. Y que mañana haga un cuerpo superior. Si puede ser una línea superior, mejor para ir generando una subida. Ya sea mayor, ya sea menor, pero que sea una subida. De momento, a lo largo del tiempo, en diario, veis que aquí tenemos un gran cuerpo. Aquí un cuerpo más pequeño. Aquí ya dos cuerpecinos más chiquilinos rojos. Yo creo que rojo, rojo, de momento parece que no tiene pinta de qué queramos ver. Con lo cual, entramos en zona de construcción definitivamente para intentar ir a la alza. Ahora, es el primer día realmente que estamos en zona de construcción. Si nos vamos al RSI puro y duro, vemos que es la primera vela verde que generamos después de esta vela del domingo. Que es que abrimos en la zona de 51.32. Entonces, ya es como confirmar. Venga, ya estamos construyendo. Tenemos que seguir subiendo un poquito más. Dos, tres días. Luego retroceder un poquito. Si no nos mantenemos así, ni tan mal. ¿Podemos empezar a retroceder ya? Pues sí, pero claro, es que no es lo ideal. Lo ideal es, ya os digo, cerrar por encima de 100, cerrar por encima de la línea de tendencia. Que la línea de tendencia, esta sí la tengo bien dibujada. ¿Vale? Porque va al punto máximo aquí, al punto máximo aquí. ¿Vale? Entonces, romperla es súper importante. Es muy importante. Pero, tan importante como romperla, es una confirmación de una vela verde mañana que no toque esa línea de tendencia. Que ni la mire, que ni se acerque a ella. ¿Vale? Esto es súper importante. ¿Qué ha pasado con Ethereum? Pues algo parecido. Bueno, esto es cuatro horas, vamos a diario. Pero, bueno, bien. De momento, el cierre está por encima de este cierre anterior y de este otro. Bien. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos impulsarnos hacia esta línea de tendencia. La dominancia. La dominancia, bueno, ha intentado recuperar un poquito más. Al final, bueno, no está mal. Le recupera un poquito. No termina. Ya confirmamos por fuera. Con lo cual, mañana podemos volver otra vez a ver qué baja. Y de esta forma que la altcoin se impulse un poco. En el total market cap, vemos que, evidentemente, ha ido más dinero. Porque tenemos casi un 3%. O sea, medio puntito de más. Ha ido aproximadamente a Bitcoin que a las altcoins. Pero ha ido a las altcoins. Importante. O sea, se ha repartido bastante bien entre todos. Vemos en el total market cap, ¿vale? Que desde este punto, desde la subida de febrero, que fue la buena buena, por así decirlo. Luego ya, falsete, caída de mayo y todo este rollo. Subida del veranito, después del verano. Hasta noviembre, caída de noviembre. Vemos el RSI, cómo ha ido dando máximos, máximos, máximos. Yo creo y sigo pensando que cuando lleguemos a este máximo, volveremos a caer. Pero bueno, ya lo veremos. Esto es algo que, de momento, son puzles míos. Quizás intoxicado, ¿no? Por otras veces que hemos visto estas caídas. A lo mejor estoy intoxicado. Por eso puede ser perfectamente. Pero bueno, yo, como lo he vivido, pues lo digo. Y los errores de los demás y las experiencias, si os salen gratis, pues mejor que mejor. Entonces, bueno, bastante bien el total market. De momento, lo importante era confirmar por fuera de esta línea de tendencia. Y es la vela que está confirmando esta semana. Si nos vamos a diario, ves que ya tenemos hecho. Aparte de romper la línea de tendencia, nos apoyamos en la zona de resistencia. Que ahora vamos a cambiarlo de color. Aquí vamos a ponerlo como zona de soporte. ¿Por qué no me lo cambia? Hombre. Si es una zona de soporte. Ahora. Vale. Y bueno, a partir de aquí, pues necesitamos un soporte. Y si soporta correctamente, sí que es cierto. Y tenemos una, dos, tres. Esta línea de tendencia que tenemos aquí. Y si nos vamos a este máximo, ¿vale? Con ese máximo, pues estamos ahí intentando romperla hoy también. Eso es bueno. ¿Vale? Eso es bastante, bastante bueno. No es que sea, aquí va la pera limonera. Pero bueno, son pequeñas cositas que van sucediendo en el total market cap. Que al final es el que nos dice que entra dinero o que no entra dinero. ¿Vale? Bien. Por ejemplo. Un pequeño ejemplo. Total market cap subiendo. Dominancia de títer subiendo. Eso significa que las altcoins están cogiendo pasta. ¿Vale? Por ejemplo. ¿Vale? Ya a ver si hago un 10 cuadro que quiero hacer también con el títer. Para que lo tengáis en cuenta. Tened en cuenta que el títer. ¿Vale? La dominancia del títer va al revés que la dominancia de Bitcoin. Entonces. Y bueno, y en realidad al revés que Bitcoin. Bueno, ¿qué pasa con nuestras queridas acciones tokenizadas? Soy Google a 2.800 pavos. Recordamos que la compramos en 2.600 aproximadamente. Pues a la. 200 pavetes para arriba. Que siga así. Que siga así. Yo sigo acumulando tocitos. Y intentaré procurar poquito a poquito. Ya sabéis. Lo que somos pobres. Tenemos que comprar poco a poco. Si compramos 50 pavos un mes. Al mes siguiente si podemos comprar 30. Yo que sé. Lo que cada uno buenamente pueda. Pues al final cuando en verano Google haga ese split. Que cada acción la convierta en 20 acciones. Pues si has ido cogiendo trocitos. A lo mejor resulta que tiene dos acciones de Google en ese momento. Y encima se sabe que cuando una acción de este tipo en el Nasdaq hace un split así. Sube un 25% extra ese año. Pues si Google tenía que subir un 10% más un 25 es un 35. Yo que sé. Ya has metido 100 pavos al final. Pues tienes 135. Cosa que está muy bien. Oye. Con 35 pavos. Pues llega para apagar la luz un día. Que con la cora que está. Pues oye. Facebook también subiendo. 216. Ya también igual está un poquito. Un poquito nada más. En positivo. Bueno. Un poquito. Ya está. Yo tengo un poquito más de solera. Pero. No. Ganamos más en Google que en Facebook. Cachín 10. Pero es poquito. El oro. ¿Qué ha pasado con el oro? Pues que si todo va para arriba. Pues el oro va un poco para abajo. Está haciendo un retroceso. Le está costando pasar de la misma 20. Pero no pasa absolutamente nada. Yo creo que la media de 50. Es su solvencia. Por así decirlo. Yo le he puesto una comprita en 1909. Me preguntáis. ¿Por qué? Pues porque. Como está aquí la media de 50. Y hay que hacerlo un poquito por encima. Pues he dicho. Pues por 1909. Igual que podría haber sido 1910. O 1908. Yo que sé. Por ponerlo por encima de la. De la media de 50. Una comprita. A lo mejor cae. Y luego vuelve a subir. Y pues. Oye. Pues igual. Por lo mismo. Pues otro 20 o 30 pavetes. Pues todo suma. Que al final dices. Jo. Es que. He ganado solo 3 euros en operación. Coño. Pero es que 3 euros a 3 euros. Al final. Pues se va ganando dinero. O no. O regalan los de estos. A vosotros os regalan los 3 euros. O sea. A mí no. Así que. Pues todo suma. Y día a día. Mesa mes. Y año a año. Todo puede ir sumando. Bien. ¿Qué pasa con las altcoins? Bueno. Hay muchas altcoins. En vez de. Vamos a ver. A poner primero la parte. Menos bonita. Que tenemos aquí. A los library gates. El dinero gratis. Recordar que library gates. El dinero gratis. Que te lo regalan. Pones un canal. Aquí en. En odisee. Y ya está. Y a partir de ahí. Pues a ganar dinerito. Y subís cosas. Y os van pagando tokens. Y al final los cambia. Si está a 3 centavos cada token. Pues mira. Si vas juntando unos cuantos. Al final. Pues de 30 euros. 50 euros. 60 euros. Poco a poco. Pasa un poquito igual. Con los presearch. Aquí los tenemos. Están en 18. Con 8. 18. 9. Pues bueno. Casi 19 centavos. Vale. Pues eso. Yo tengo ya mil guardaditos. Ya voy a por otro trimestre de carrera. Otros mil. Y poquito a poquito. Pero esto no los cambio. Los voy a jodear. ¿Por qué? Porque hombre. Si están a partir de 300. Vale. O sea. A partir de 30 centavos. Vale. Si los puedo cambiar. Pero donde están ahora. Pues no. O sea. Como poco. Que menos que a 0.25. Vale. Si me voy juntando con más. A lo mejor. Bueno. Pero es que. Para cambiarlos a. Por menos de 200 pavos. No vale la pena. Yo os digo yo que no. A lo mejor nunca vuelven a estar en ese precio. Puede ser. Pero. A mí me da. Me da. Que no. Que si van a. Tienen una zona de mínimos. Y a partir de ahí. Pues volverán a subir. Así que. Es una cuestión. Todo. De paciencia. Y además. Encima. Es dinero gratis. Pero bueno. Como el dinero gratis. Lo cambio a 180. Pues no. Hombre. Pues no. Yo creo que no vale la pena. Pero bueno. Cada uno. Cada uno que los cambie. Cuando le dé la gana. Sobre todo. Si los vas a cambiar. A lo mejor por Bitcoin. Bueno. Por Ethereum. Oye. Pueden tratearlos. Pues. Pues. Es fantástico. Tú. Haz lo que te pide al cuerpo. Y ya está. Luna. Luna. Está retrocediendo un pelín. Un 2,84. Tampoco es mucho. Pero claro. Con toda aquella subida. ¿Qué queremos? Está haciendo esta especie de estandarte. Aquí. A ver si al final. Sigue rompiéndolo hacia arriba. Y nos da alegría. Sí. Pues 3 cuartas. Lo mismo. Después de la subida. Ayer de un 10 y pico. Pues que hoy baja un 2. Pues tampoco nos pasa nada. Un 3. Bien. Vamos a la parte positiva. En la parte positiva. Boson Protocol. Ya la vimos esta mañana. Que estaba subiendo como un pepino. Y ahí está. Acerra por encima de la media de 100. Y OTX. Internet de las cosas. Perfecto. Ethereum Classic. Sube más que esta mañana. Bien. Está tremendo. Está imparable. Pero bueno. Yo lo que he dicho esta mañana. ¿Vale? Creo que aquí tendrá que hacer un reposo. A la media de 200. Hacer una banderita. Lo que sea que tenga que hacer. Pero algo. Porque ya está muy comprado. Puedes seguir haciendo aquí dientes de sierra. Y seguir subiendo eso. Que no. Pensamos que no. Pero yo soy de la opinión. De que si has cogido todo esto. Ya has hecho la operación. Te sales. Y a otra cosa mariposa. Porque operaciones hay todos los días para hacer. Wanner, Fert, HNT, ENS, TKO. Un 7. O sea un 9.74. Perdón. Esta mañana ha estado un poquito ahí. Pero un montón de volumen. Fijaros. El volumen ha sido brutal. Por eso el CoinMarketCap está marcando. Ahí ha habido mucho dinero. Pero ha habido parte de dinero que ha pasado de Bitcoin a las altcoins. Cosa que es buena. Porque genera todo un ciclo. Y después de las altcoins. Cuando empiece a recoger beneficios. Pasará Bitcoin. Y mucho dinero nuevo. Ha entrado algo de dinero nuevo en el mercado. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Porque le da vidilla. Claro. CTSI, GTC, ROWS. 8.18. Intentando pasar este cruce aquí. Que ha habido aquí. Un poco chungo. Bueno. Vamos a ver qué tal cierra. Y a ver si mañana es capaz de atacar la media de 200. Y hacer algo interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? SNX también. SNX me gusta más contra el Bitcoin. Como está. Pero bueno. Está bastante bien aquí. También ha roto línea de tendencia. ¿Vale? La línea de tendencia que tiene aquí. ¿Vale? Esta está rota. Importante. ¿Veis? Toque, toque, toque. Línea de tendencia rota. Primer cruce de medias realizado. Y el segundo cruce de medias. ¿Vale? Que va a ser la EMA 20. Con la media de 50. Se va a producir ya. Con lo cual. Esto va a corroborar una subida. No de hoy para mañana. O a lo mejor sí. Nunca se sabe. Pero hacia la media de 200. Hacia el siguiente punto importante. Que está aquí. Justo con la media de 200. ¿Vale? En la zona de 7 aproximadamente. DOT también. Venga. Un 6,40. Está un poquito mejor que esta mañana. Ya está un 5 y pico. Así que fantástico. One. Tita también. Anda por aquí. Un 6%. Fantástico. Cardano. Un 5,56. ¿Quién no lo iba a decir? Volviendo a la zona de 1. Dios mío. Cardano se ha vuelto loco. En la media de 50. Ahora ya sabéis. ¿Vale? Objetivo. Y de verdad. Con calma y con paciencia. Objetivo. La línea de tendencia. Eso es lo que hay que pasar. La media de 100 está bien. Muy bonito. La zona de 1. También muy bonito. Pero lo importante. De verdad. Aparte de todo este bonito que es guay. Aquí está. ¿Vale? En la línea de tendencia. Los Axis. Un 5,60. También. Por encima de la zona de soporte. Justito. Se vino ese apoyo a ella. Y venga. A atacar la media de 50. A ver si pueden pasarla. Ya sabéis lo que pasa con la XS. Cuando le da por subir. ¿Vale? Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. Cake. Ay. Cake está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira. Del momento aquí. Pegó el latigazo de un 21%. Banderita. Y a seguir. Media de 50. Importante. ¿Vale? Veis que están muchas por debajo de la media de 50. Están queriéndose ir a dormir. Justo con la media de 50 pegadas. Si empiezan a confirmar. Pues ya sabéis que al siguiente punto de pivote. A los 8 y pico. Pues estaría de lujo para Cake. Me gusta Cake. Ya lo sabéis. O sea. Creo que es un proyecto que está continuamente utilizándose. Estaba infravalorado. Pero realmente. También antes estaba caro. Las cosas como son. Lina también anda por aquí. Con un 5%. TVK. Zilika. Sushi. También están por aquí las sushi. A un 4,5. Y bueno. Pues hay un poquito de todo. ¿Qué pasa con las altcoins contra el Bitcoin? Tachán, tachán. Pues que aquí están unas subiendo más que otras. En la parte negativa. Rift. Zcash. Luna. SIS. Importante. Esta sí que queremos que baje. Bueno. Yo sé que hay gente que no. Pero a mí me gustaría que bajase. Tiene que bajar un peijito. Para donde yo quiero. Más de un 20%. Cachín, tío. Si no. Pues ya la vendríamos más arriba. No importa. No importa. Si la tenemos que vender más cara. La vendríamos más cara. Digibyte. Oceans. Auction. 5,5. Pero qué pena. Porque casi lo que había subido lo está perdiendo. Eso es una pena. AVAX. También por aquí. 4,5%. Pero bueno. Esto está bien. Es un retroceso normal. Ripple. Tres cuartas de lo mismo. Se comió la subida. Esta subida se la comió entera. No sé si hay alguna noticia. Sobre Ripple. Porque para que se coma tanto. Eso sí me extraña. Me extraña un poquito. Pero bueno. Acumular. Si la cuestión en Ripple. Es intentar acumular de aquí a mayo. OGN. Atom. También está ahí un poquito. Waves. Retrocediendo un 3,14. Lo normal. Está haciendo una zona de paradinha. Sube otra zona de paradinha. Está haciéndolo muy, muy, muy bien. Porque el objetivo que tiene. No es subir y caer. Como hizo estos latigazos aquí. O como hizo estos latigazos aquí. No es. Intentar acumular un poquito. Para seguir subiendo hasta la zona de la línea de tendencia. Por cierto. Hay mucho imbécil. En cuanto al tema de Waves. De que si Waves. Es una scam. En fin. No voy a calentar. Esperamos que hay algún imbécil. Que otro cual hay. De verdad. Ignorante. Rabieta. Más que otra cosa. Más que otra cosa. Vale. Rabieta de niño. Para ser más exactos. A, B. A, B. Pues aquí está. 2,80. Y vamos a la parte positiva. De una forma dinámica. Para que tampoco se os haga un vídeo. Muy, muy largo. Boson Protocol. Un 25%. Lo está haciendo de lujo. Boson. La verdad es que no lo tenemos en Binance. Ni tal. Lo tenemos en Bittrex. Pero bueno. No es mala cosa. No es mala cosa. Además. Véis los latigazos que mete. De vez en cuando. Pim, pam, 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 pam. Pues bueno. En cuanto tiene un poquito de volumen. Flash. Se dispara. No es algo para tener de continuo. ¿Vale? Pero sí. Para estar atentos. Es una tendencia que coja. Para. Bueno. Pues calentarte un poquito. Coger algo. Y los latigazos que mete. Pues aprovecharlos. Pirey Chain. Pues le pasa a tres cuartas de lo mismo. Es decir. De momento está intentando pasar. ¿Veis? Esta zona de apoyo que hizo en la salida. Que luego se fue arriba. Pues es una resistencia que debe ser bastante importante. Aquí debe empezar a generar ya una bandera. Debe consolidar toda esta subida. Si no. Se lo va a comer. Vamos. Se va a ir para abajo. Como no le dé por consolidar. Soporte. El soporte lo tiene ahora mismo en la zona de uno y medio aproximadamente. ¿Vale? Y OTX. Aquí tenemos. Sigue subiendo. Es increíble. Es tremendo. Como lo está haciendo. Pero lo he dicho. Lo ideal es que aquí empiece a hacer una banderita. Hacer un apoyo. A la zona de 200. Por encima de esta zona de rebote que tuvimos marcada. Porque si no. Luego lo va a pagar. YASMI sigue subiendo también. Increíblemente. MBOX un 10%. A intentar salir de su propio agujero. Mirar como se nos vino. Justo al mínimo de la salida. Hizo una salida falsa. Y a partir de ahí para arriba. Esto es algo muy típico. ¿Vale? Muy muy típico. Que hacen muchos proyectos. Lo digo para que alguno que ve que está su proyecto yéndose al mínimo de la salida. Es algo súper típico. Y bueno. Poca leche más. La verdad es que poca leche más. Voy a ver si hay alguna petición. Porque yo juraría que alguien me ha pedido algo. Lo que pasa es que tengo un día un poco loco. Y yo sé que a alguien le he contestado algo. Con una altcoin. Pero. Wow. Estoy un poco aturullado hoy. A ver. Aquí está. El token de Melos Studio. Melos Studio. Melos Studio. Melos Studio los tokens. Ya sabía que había algo. Que era algo raro. O no tan raro. Vamos a ver qué narices es esto del Melos Studio. A ver. Venga. Melos. Estudio. Melos. Vamos a decir. All. Todo el tiempo. Pero esto es que no tiene. No sé. Es que no sé exactamente. Qué quieres ver. Si nació hace dos días. Es decir. Si nació el día 17. Realmente. ¿Qué quieres ver? No sé. Sí. Sube. Pero a mí no me dice nada. En tres días. Pues lo que no entiendo. ¿Qué mercados tiene esto? ¿Dónde lo puedo intercambiar? Es un token de Ethereum. Por lo que pone aquí. Kucoin. Elevanc. Y MESC. Tiene un volumen de 3 millones de pavos. Bueno. Un poquito más. Pero. Claro. De Levan. Cualquiera se fía del volumen. 036. ¿Y qué narices es esto? La que nos dice aquí en Panadama. Papapapapapapapapama. Panadama. Es una Metamusic Web 3 collaboration platform para músicos y creadora de música. Que se fue fundada en Taiwán en el 2020. Bueno. Le ha salido ahora. Sí. Normalmente. 22 años. Cuando. Sí. Cualquier proyecto en el que entréis. ¿Vale? De una compra privada. Una compra pública. Menos tiempo. Una compra privada. Ves que se fundó en el 20. Ha salido en 22. Es un tiempo muy normal. ¿Vale? Para que. Bueno. Pues. El token normalmente suele salir un poquito antes. Yo creo que han tardado un poco. Pero bueno. No importa. Bien. Está bien. En plazos es bueno. Buena idea. ¿Vale? Metamusic Web 3. Lo que pasa es que. Bueno. Binance Smart Chain. Importante. Es que lo de Ethereum. Como es tan caro. Yo creo que meter. Create to earn. Crear música para ganar. Un sistema de. Un ecosistema. ¿Vale? Para crear música para ganar. Me parece muy buena idea. Sobre todo la gente que. Bueno. Que de una forma u otra. Crea contenido de música. Pues bueno. Seguramente le va a ser atractivo. Pero en Ethereum no. Porque en Ethereum es carísimo. Binance de Smart Chain. ¿Vale? ¿Vale? Productores musicales. Claro. La música no se va a perder. Una pena. Una pena. Vamos a ver. Porque a mí me gustan los proyectos. De hecho. Estoy empezando a ver muchos proyectos. Que sean en español. Porque ya estoy cansado de. Los proyectos solamente en inglés. Solamente. Enfocados para el mercado. Anglosajón. Y de habla inglesa. No sé. Apoyar más bien otras cosas. Bueno. Puede estar bien. Es como decir. Voy a crear NFTs de música. ¿Vale? Aquí lo puedes vender en Melos. En BUSDs. En BUSDs. En BNBs. Bien. 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 Me gusta. Me gusta la idea. De que tengas diferentes tipos de tokens. En los que puedas trabajar con los proyectos. Y que sirvan para alimentar la. Digamos. Para darle liquidez. A ese token. ¿No? Me gusta. Me gusta la idea. Creo que está. Puede ser bastante interesante. ¿Vale? El Melos. Así que le tendremos que dar de alta. Vamos a ir a. A nuestro listado. ¿Vale? Y voy a coger aquí. A ver si lo tenemos aquí. Melos. Lo tenemos en KuCoin. ¿No? O sea. Aquí está. Pues venga. Vamos a dar de alta. En el listado. Contra el Titer. Para ir viendo su. Su evolución. La salida ha sido tremenda. Fijaros que. Hizo. Bueno. El porcentaje ni siquiera está disponible. Fue tanto. ¿Cuánto ha subido? ¿Cuánto estuvo subiendo? Estuvo subiendo un 1.000. 1.063 en su salida. Está en un. 463. Bueno. No. No está mal. Vaya. Pedazo de subida. Tiene. Me gusta. Me gusta el proyecto. Sinceramente. Me gusta el proyecto. Seguramente que mucha gente. De la que haya en la. En la comunidad. Que se dedique a la música. Le pueda. Le pueda. Gustar. Quería ver una cosa. En marketplace. Vale. Festival. Melos. Sobre melos. Queremos ver. Quiero ver aquí algo. Que suelo mirar. ¿Vale? Tenemos un staking. ¿Vale? Marketplace. Para comprar. Para crear. Red social. ¿Vale? Swap para swap. ¿Vale? Preventas. Perfil. Utopía. Dao. Vale. Dao. Para el control. NFT. Perfecto. Me parece. Muy buena idea. Ahora ya que se me responde. Estoy mirando. Si hubiera por aquí. Aquí está. Binance. Labs. Esto ya nos dice algo. Dapper. Vale. NGC Ventures. También. Multichain Capital. Vale. Auditada por Certic y por Fairview Proof. Vale. Te lo compro. Te lo compro. ¿Qué más tenemos por aquí? Alguna cosita más. Quería ver. Esto. Esto es el melos. Quería ver. Porque me parece que alguien me había preguntado también por otra. Y no me gusta fallar. Si es posible. Vale. Estoy mirando en Discord. Porque. Bitcoin contra el yuan. ¿Veis? Como ya sabía yo que. Crypto. B. BTC. El yuan. El yuan es C-N-I, ¿no? C-N-Y. No. C-Y. No. Yuan. No. No. A ver. Bitcoin. Coin. Yuan. 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 Ya. Pero no me interesa esto. Eh. Mierda. Yuan. 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 Pues que Yuan. No. Es que no es. Que no es. Digo yo que no es. No. Bueno. Se va a quedar con las ganas. Y lo mirar el echaré de los ojos. Vale. Pero. No sé las redes que hay. Y menos con el yuan digital. En fin. Esto es todo por hoy de momento. Vamos a terminar con Bitcoin. Que quiere empujar un poquito. Vamos a ver la vela de cuatro horas. Que tal va. Quedan dos horas y cincuenta minutos. Y bueno. Pues que quiere intentar recuperar el alza. Pero claro. Ya vamos a una hora diez de esta vela. Y en una hora. Como es. A ver. Bueno. Ha cerrado por encima. Abrazando la vela anterior. Bueno. Se supone que esta debería de ser verde. En teoría. Con esas premisas. Así que bueno. Chicos. Chicas. Muy buen día. Esperemos que esta noche también. Y mañana. Sea otro buen día. Y lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.